Muy buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? Fíjense que hoy estoy súper tarde porque no sé qué parte me pasó, perdí la noción del tiempo. Cuando fui a ver dije ¡Oh! Son las seis y no estoy lista. Dios mío, perdónenme mil disculpas. Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando este en vivo que decidí esperar un rato a que todo se aplacara por el tema de las elecciones de Venezuela que de por sí recibí mil cientos de comentarios diciendo una que era una ave de mal agüero, dos que era pésima tarotista que porque a sus cartas le habían salido que se iban a ser libres y así sucesivamente. Yo aquí no me alegro del resultado de Venezuela pero si digo lo que veo es extremadamente importante prestar atención a las preguntas que yo hago cuando cuando estoy averiguando cosas para lo que viene a nivel distinto de cada país. Muchas de las veces no es lo que ustedes quieren escuchar. Yo tampoco quiero escuchar malas noticias pero si vamos a ver un tema una les pido que me respeten dos que no maten al mensajero puesto yo estoy ahí para decir lo que veo y no lo que ustedes quieren escuchar. No me interesa saber lo que dicen las otras brujas psíquicas tarotistas o como se quieran llamar porque ellas hacen sus cosas y yo hago las mías y yo no estoy aquí para 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 decirles a ustedes lo que pienso lo que quiero o lo que quieren escuchar sino lo que me sale. Entonces el tarot responde tal como uno le pregunta si uno le hace una pregunta mediocre entonces vamos a tener una respuesta mediocre entonces es súper importante que ustedes presten atención cuando yo hice la predicción de Venezuela la semana pasada y durante varios meses estuve preguntando yo pregunté dos cosas yo pregunté si él continuaba en el poder pregunté cómo él iba a estar después de las elecciones y no pregunté si ganaba o no porque eso ya lo sabemos que vivimos en un mundo que es una película y estamos en un mundo donde todo es Hollywood ustedes tienen que entender les voy a decir lo que yo pienso de esta situación y ustedes tienen que entender dos cosas hay demasiados intereses en juego con la salida o la posición de maduro en el mundo ustedes piensan que un papel cambia el destino de una situación papel no lo cambia porque no es que yo voy voto y lo saco o voy se queda la ilusión en la que nosotros vivimos nos hace pensar el poder de elegir el poder de elegir no tiene nada que ver con si usted o yo votamos o si nos quedamos en casa viendo Netflix el día de las elecciones hay demasiados intereses que se están jugando hoy alguien me mandó un video no me acuerdo el nombre lo voy a volver a compartir en mi en mi en mi facebook para que ustedes entren y lo ven el video es mío del 2019 cuando estábamos haciendo el ejercicio nuevamente como lo estamos haciendo el día de hoy o lo hicieron ustedes el día de domingo perdón y el ejercicio como era vamos hacemos la línea tenemos fe hacemos marcha nos ponemos la la playera de como se llama de Venezuela nos alebrestamos lloramos nos rasgamos vamos y votamos sentimos que salvamos el mundo y todo nuevamente vuelve a la a la normalidad y ya rescatamos la primera potencia que fue llamada y es llamada hoy en día Venezuela y el mundo no funciona así a nosotros se nos vendió una ilusión y se nos sigue vendiendo una ilusión cada cuatro años yo no quiero ser ave de mal agüero pero tampoco me voy a sentir aquí a decirles que 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 chévere que el mundo tan lindo y ya el domingo va va vuelve la democracia y todos somos libres y ya aplaudimos porque eso no va a pasar yo soy cien por ciento consciente de que el mundo funciona de una manera muy distinta a la película de Hollywood que nosotros vemos cada día y esta película de Hollywood no tiene nada que ver con el ejercicio que se hace cada cuatro o seis años dependiendo del país entonces el que no entienda que hay un movimiento grande que tiene que ver con la esclavitud y el movimiento a una fase de control total en la humanidad es porque no quiere despertar yo voy a leer el tarot el día de hoy normalmente lo hago en mi en mi página porque hay demasiada censura y qué pasa ustedes satisfacen su curiosidad me insultan me dejan malos comentarios otros me dicen gracias pero mis redes son las que pagan el precio les voy a les quiero que ustedes entiendan cómo es que funciona esta situación de redes si yo me porto bien en redes me abre el alcance mi video tiene un montón de vistas todo el mundo me ve todo el mundo dice ay ya me enteré pero si yo me porto mal porque el amo es otro estoy en casa ajena las plataformas no son mías son de google son de la élite entonces dicen ah si miren esta esta bruja se portó el mal y le corto las vistas le corto el alcance y entonces empezamos a tener dos mil tres trescientas vistas como ustedes lo han visto métanse en mi canal de youtube y miren las vistas miren las vistas cuando yo me portaba bien y me empecé a meter a meter a meter en donde me portaba mal y empecé a hablar de cosas pesadas y fuimos de seiscientas mil vistas a dos mil la élite le castiga a uno de esa manera yo vivo de mi negocio yo vivo de mis lecturas ese es mi negocio vendo mis productos vendo mis lecturas mis membresías ese es mi negocio en youtube uno anteriormente yo vivía o mi equipo vivía de lo que producía youtube de las vistas nos cortaron las vistas se acabó la monetización y el alcance lo cerraron entonces ¿por qué? porque yo empecé a hablar de temas que no se pueden hablar en redes puse en riesgo mi canal mis redes para que ustedes se enteraran para recibir malos comentarios como los estaba estaba recibiendo yo en instagram y todo era negativo y hoy 29 30 de julio se cumple lo que les dije y yo no recibí ningún donativo ningún ingreso de instagram ni esto a mí no me benefició en absolutamente nada en lo único que me benefició es que puedo decir se cumple otra pero en dinero que es de lo que yo vivo para poderle pagar a mi gente no me benefició en lo absoluto no ha entrado una donación de parte de ninguna persona en mis redes sociales y mi cuenta de paypal está ahí desde el inicio y no he recibido una donación de alguien que diga aprecio tu trabajo de ser aquí están cinco dólares a tu cuenta de paypal entonces el beneficio es para el curioso que quiere enterarse si se queda o se va maduro y se le quita la ansiedad para nuestro equipo de trabajo y para mí no lo es les agradezco los que quieren compartir mi material en sus redes pero no es que yo diga wow me volví rica tengo cinco dólares más de lo que tenía antes de que entré a hacer el video porque dije que maduro se quedaba en el poder pero si tengo más de mil comentarios negativos y positivos la mayor parte negativos yo no estoy aquí para decirles a ustedes lo que quieren escuchar yo estoy aquí para decirles lo que me sale y si no es positivo lo siento entonces no lo vean no pregunten porque yo les voy a decir la verdad uno puede ir a la bruja de los cinco dólares que te dice tu marido te ama y no te es infiel y siempre te va a tener un pedestal o vas conmigo y te digo si te ama pero te está poniendo los cuernos y que tú no lo quieras ver es otra cosa no quiero estar en esa posición pero a mi oráculo yo le pido que me diga la verdad y le sé preguntar es un arte saber preguntar porque yo puedo preguntarle al tarot va a ganar las elecciones maduro me va a decir que no claro que no si hizo fraude no ganó pero como ya sabemos que siempre hace fraude no le puedo preguntar al tarot eso porque ustedes me van a decir ay usted se equivocó porque perdió entonces yo tengo que saber preguntar y no es una cuestión de que si gana o pierde es una cuestión de si se va o se queda entonces el día de hoy yo voy a preguntar cosas claves pero miren yo necesito que ustedes presten atención antes de que me dejen la diarrea perdónenme la expresión en las redes sociales y presten atención si no entendieron ustedes pueden volver volver a ver el video que hacen rewind y vuelven y escuchen y para los que ponen cosas negativas abran las orejas y vuelvan y retrocedan y escuchen que fue lo que yo pregunté para que después no digan que es que soy un ave de mal agüero hace aproximadamente cinco años yo hice un video aquí en facebook lo pueden encontrar les voy a dejar el enlace para que ustedes Leo por favor pásaselo a Brian para que lo comparta en el en el en los comentarios el video que yo te mandé esta mañana del 2019 con la blusa rosada hay para que producción lo haga para que de una vez vayan y se lo vayan dejando y se los dejo de tarea porque yo estuve escuchando el video de curiosidad porque a mí se me borra el cassette y entonces que hice me puse mientras que yo me maquillaba para venir a sentarme con ustedes esta hora que dije lo voy a hacer del celular y después dije no lo voy a grabar del celular las luces no sé yo siempre cuido todo y ahí tengo la grabación para que después ustedes puedan tener las cápsulas en youtube y no sé qué bueno entonces me puse a escuchar el video me quedé con la boca abierta y no es por echarme porras sino porque todo se cumplió hoy me despierto no he podido dormir todos los días me estoy levantando me estoy yendo a dormir a las 6 de la mañana porque no puedo dormir de toda la angustia que hay de todo lo que está pasando y que día yo tuve una visión en la ducha que me dejó trastornada y no puedo dormir por 3 días después se las voy a contar entonces resulta que yo escucho el video y el video está hablando del escenario que estamos viviendo hoy en día y es que como yo voy hablando y voy viendo y voy sacando información yo no sé cuándo es que van a salir las cosas desafortunadamente es así yo no sé cuándo es que las cosas pasan pero preguntamos una que si se quedaba en el poder dijeron que sí que que iba a pasar con Guaidó dijimos que iba a haber dos presidentes y se cumplió dijimos que no iba a tener el apoyo que tenía maduro y que era un gigante maduro a comparación de este señor y que no iba a tener el apoyo y que lo poco que iba a poder hacer no iba a tener fuerza y le iba a costar mucho tiempo no sé si ustedes los venezolanos se acuerdan todo eso se cumplió dije que iban a haber dos presidentes en Venezuela hubieron dos presidentes en Venezuela cosa que una es una cosa alucinante porque quien iba a escuchar una vaina de esas nadie entonces me despierto con mis amigas que me mandan una noticia que me ha dejado helada la noticia habla de los militares en Estados Unidos que se están uniendo con otros países escúchenlo bien y decía que le iban a sacar a maduro del poder sí o sí entonces cuando yo me pongo a ver este video donde dicen que están con Colombia que Estados Unidos va a interferir este video me lo mandan esta mañana me duermo a las 6 de la mañana y mi teléfono empieza a sonar a las 8 de la mañana y yo no puedo ver bien me pongo los lentes de escuchar de escuchar el bendito video adiós sueño 9 de la mañana ya estaba despierto 3 horas he dormido y escucho el video y después me pongo a contestar mensajes de whatsapp ahí comparten mi whatsapp brian por favor para que la gente lo tenga y el número de la oficina y todos los detallitos para que los que quieran contactarme lo pueden hacer me mandan un video 2019 en facebook dije bueno me lo voy a poner a escuchar mientras que me maquillo se me quedó la brocha en la mano toda la emisión salía el escenario que estamos viviendo hoy en día decía que si estados unidos interfería entramos en la tercera guerra mundial yo me acuerdo ese video porque yo dije con trump llega la tercera guerra mundial yo digo ahora como es posible que con trump llegue la tercera guerra mundial si ni siquiera es presidente ahorita estamos viviendo la novela de trump porque a pesar de que no está sentado allá él está presente y decía que se iban a unir con irán corea china rusia y que él no iba a salir del poder a las buenas y yo me puse a pensar todo este fin de semana a ver si la gente va en marcha si se unen si votan todos todos los extranjeros fueron a las embajadas y votaron por qué es que este señor no sale y de pronto se me me recuerdo la emisión y dije claro esto no se trata de los venezolanos señoras y señores hace unos meses atrás nosotros vimos como se desfiló para arriba y para abajo un submarino de capacidad nuclear a cuba y a venezuela de quien era el submarino de rusia perdón de rusia así es oh wow y entonces qué significa eso qué significa eso pasaron los meses y paquete las elecciones hoy yo digo ya sé porque el el submarino estaba allá maduro no va a salir del poder es demasiado demasiado en juego con este señor ustedes no entienden pónganle atención abran las orejas que si sale maduro del poder sale rusia y china de venezuela como así llevan años planeando la invasión de eeuu ustedes piensan que rusia y china se lo van a jugar así nomás y que se van a dejar sacar sacan a maduro y sacan china y sacan rusia de allá fue demasiado demasiado en juego en esta situación pusieron submarinos de calibre escuchen bien de calibre nuclear en cuba en venezuela antes de las elecciones para no hacer lo último momento dijeron saben que las elecciones es en julio movemos nuestros submarinos cuatro meses antes calibre nuclear cosa que si se mete eeuu paquita y le metemos los bombazos porque ya lo tenemos cercano cuba nicaragua venezuela canadá y el océano con los tales barquitos de 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 pesca que han estado rondando para arriba y para abajo de hace rato en las costas de chile y en todas partes estamos completamente rodeados ustedes piensan en su gran gran ingenuidad que este este señor va a salir pónganse a pensar miren miren bien cómo está el panorama ustedes están caminando como los burritos mirando aquí enfrente donde está la zanahoria quítense las vendas hay mucho de por medio han estado por los últimos cuatro años casi metiendo millones de inmigrantes inmigrantes por méxico pero tengo vídeos donde estos inmigrantes asiáticos de edad de 20 años militar con músculos bien robustos los chinos haciendo colas y colas en panamá inmigrando a panamá inmigrando a méxico hay un tema muy 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 conocido en argentina que ustedes no se han dado cuenta pero en argentina señoras y señores hay cientos y cientos de rusos y chinos que están inmigrando y tienen hijos en argentina porque al tener un hijo en argentina te dan pasaporte argentino y apenas parían y le dan el pasaporte argentino a estos rusos y a estos chinos paquita paticas paquete veo mijito chao agarrar un pasaporte y si te ve si te veo no te conozco y chao por qué porque con ese pasaporte entras libremente a eeuu con pasaporte argentino ya no ya dejas de ser ruso porque ahora eres argentino y con pasaporte argentino te vas para canadá y con pasaporte argentino te vas para donde se te dé la gana y si yo trabajo para el gobierno y yo necesito que me hagan el favor y me inmigren y esa es la ruta del gobierno ustedes piensan que no les está pagando a ellos la la como se llama la estadía en argentina y la ciudadanía son sleeping cells son celdas que están completamente dormidas tú no necesitas visa para ir a argentina si eres ruso allá llegas parías y chao ya ya soy ciudadano y ya no te veo no entienden o sea están haciendo todo este movimiento millones y millones de dólares que les están pagando para que se caminen por todo el continente y lleguen a eeuu como inmigrantes y que están haciendo en las fronteras los están recogiendo los están escogiendo como piojitos y ahí venga usted para acá y los pongo en este bucecito blanco y me lo llevo para un campamento y no se sabe quién de quién es ese campamento o para qué es ahora ustedes van a pensar que ustedes van a solucionar un problema de esclavitud con un papelito cuando ni siquiera es esclavitud ustedes piensan que es esclavitud ay pobrecito venezuela los están utilizando los han estado utilizando hace rato no sabían ahora si ustedes piensan que se va a solucionar esto y que ya todos vamos a ser libres porque venezuela va a ser la gran potencia no señores venezuela es clave para tumbar a ee 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 porque ustedes son tan ingenuos bueno es que yo voy a votar y voy a voy a salvar a venezuela no señor métanse a sacar a ese señor y ustedes van a ver lo que pasa ustedes piensan que rusia china no están allá listos con su poder militar con todo lo que tienen para controlar el territorio ustedes piensan que si ee 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 se desata la tercera guerra mundial como se dijo en la tirada en ese video que ojo porque la tercera guerra mundial comenzaba por ese lado para nosotros entonces mientras que tenemos todas estas distracciones llamada ucrania taiwán taiwán ucrania taiwán que más tenemos tenemos israel y palestina y todos mirando para allá están armando la vaina aquí porque si yo quiero destruir la humanidad y quiero reducir la población necesito que los tres tesos se agarran y se destruyan porque rusia china y eeuu son poseedores de armas nucleares todos los demás son todos chichipatos no tienen nada tienen un puer de fusiles unos misiles chiquiticos y unas bombas y listo pero eso no me mata a los millones de personas que necesito que me mate si yo estoy despoblando la tierra y estoy reduciendo población y como la mayor parte de los alimentos a nivel global viene de donde señoras y señores de este continente y yo los quiero matar de hambre a todos que necesito hacer necesito pegarle a la fuente de comida para matar al resto del mundo los otros se salman estos se matan se se friega todo por acá pero estos siguen comiendo entonces como hago mato varios pájaros de un solo tiro y como los mato los mato por acá literalmente les bombardeo y les daño las tierras el agua para que todo se caiga completamente parejito y todos se nos desbaraten entonces no están viendo el plan macabro uno de los planes macabros que tienen que tienen cocinando porque hay varios mientras que nosotros estamos pensando en trump y estamos pensando en maduro y estamos pensando en putin y en chin ping y todos los protagonistas de la novela a ustedes se les está olvidando algo muy silencioso muy letal y son todos los bichitos que andan volando por todos lados que ya están caminando y se repite el 2019 nuevamente en el 2024 entrando en el 2025 los bichitos que estaban ya ellos planeando ya están soltados trabajados están depositados en los pájaros ya se está propagando por Estados Unidos y nosotros pensando en los Juegos Olímpicos que nos quieren decir con esa introducción toda rara que hicieron y empieza el chisme y no darse caso hay fulanito de tal le puso el cuerno hay sí sí que le pegaron un tiro al Trump que dijeron que sí que no y ustedes comiendo palomitas viendo la novela y descuidándonos yo a veces me siento frustrada porque uno yo quisiera ser igual que ustedes y no ver nada y sentarme a ver televisión tener un trabajo de 9 a 5 que me pague mi miseria para poder mantener la luz prendida y me desconecto me busco un noviecito por ahí que me haga feliz y chao o me caso para con eso ahí tengo al tonto ahí para tener la familia feliz y chiste chao pero desafortunadamente yo me doy cuenta de todo y eso para mí es una gran ilusión y yo quisiera sentarme a ver palomitas como ustedes y no tener que llevarme este peso encima porque ya les digo desde el miércoles pasado yo me estoy acostando a las 6 de la mañana y no puedo dormir entonces tengo todo al revés hoy dormí 3 horas ¿por qué? porque me estoy preocupando porque yo digo no han despertado y no ven la avalancha que se nos viene encima ¿saben en qué novela debemos estar todos nosotros en comprar nuestros alimentos porque viene el hambre y a mí mi guía me dijo que después de cierta fecha no se iba a poder almacenar comida ni comprar porque va a estar contaminada los bichos que están soltando y que van a soltar son airborne por por el aire niños yo me he visto los tres videos del doctor manuel cano que inclusive lo llamé a las tres de la mañana le dije amigo ¿qué hacemos? y me está dando lo que la CDC dice y eso no me soluciona el problema que me voy para el campo como la otra vez no vas a poder ir al campo se cae un bicho en un arroyo se ensucia un pájaro en un cultivo y te comes el fruto lo tocas y te contagiaste y como empieza por los pollos los pájaros que están en el campo las vacas yo quiero ver que agricultor va a trabajar si van a estar muertos y que pasa si se mueren los agricultores se acaba la comida se acaba la leche los huevos los quesos todo lo que comes diario para desayunar las frutas ustedes están entendiendo como está el chiste es brillante lo que están haciendo porque antes había un movimiento grandísimo de que les estaban quitando para que a los agricultores que les subieron los pesticidas los abonos estaba el diesel para que no trabajaran hicieron huelga lanzaron toda clase de cosas en Europa en edificios gubernamentales si estos se pusieron y le echaron cabeza dijeron vamos a ver ya que no se dejaron comprar y no se corrompieron no se preocupen porque ahora les vamos a dar duro lanzaron los pájaros enfermos y eso lo llevan hace años y lo fueron mutando y mutando y mutando y mutando de generación de pájaros de generación se fue mutando se fue mutando y les zamparon otra vez otros con algo ya más potente y ya vamos donde vamos porque ahora de ave a vaca a cerdo a humano a gato y a perro como paras una sociedad 100% empiezas con la comida con el campo es brillante lo que están haciendo brillante 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 es como que se pusieron a estudiar las cucarachas y dijeron las cucarachas se mueren si les echas esto unas lo resisten pero si les echas esto de acuerdo a su genética y les quitas esto y los matas por todos lados de esta forma porque los pasas simplemente no les das de comer y se mueren brillante lo que hicieron tumban a los agricultores los enferman los animales empiezan por el campo y las ciudades en pleno caos y mátense porque ahorita ustedes empiezan a agarrar porque como somos tan buenos en matarnos y en hacernos daño y en robarnos y en competir y en destruir eso es fenomenal fenomenal mátense porque no sabemos compartir no sabemos entrar en estado de pánico calmos y decir vamos a echarle cabeza a esto y si nos unimos todos podemos derrocarlos y todos caemos en el juego y lo estamos haciendo entonces se ponen a ver la novela maduro se ponen a ver la novela trump y todos comiendo palomitas y comiéndose el cuento después ya cuando todo pasa y salgan del cine van a decir pero qué pasó conmigo ay espérese ya no hay nada que hacer porque todos o nos morimos o nos matamos o nos saqueamos o nos atacamos y claro y ustedes pensando ay pero qué va a pasar con Venezuela yo les tengo una noticia y espero que presten atención y ustedes probablemente me van a dejar un poco de hate porque paso si son chéveres los haters espero que los que si me aman y me aprecian y me apoyen no se ofendan porque no es para ustedes pero les voy a decir una cosa todos somos comunistas en este momento todos somos comunistas en este momento todos somos comunistas hoy 20 20 30 de julio 2024 todos estados unidos es comunista no lo sabían entiendan lo que el comunismo es entonces están muertos del miedo viendo a venezuela mírenlos aquí miren lo que estamos viviendo estamos censurados se nos estaban acabando nuestros recursos los están acabando están cambiando leyes todos somos comunistas ustedes están viviendo en eeuu comiéndose las uñas por lo que pasa en venezuela y no están viendo lo que está pasando aquí no verdad que no y el títere ese que tenemos que se dice llamar Biden quien sabe quien será el que está ahí que hizo porque yo no veo una agenda completamente distinta yo veo lo mismo en cada país en diferente lenguaje es la misma vaina y todos muertos del miedo que pobrecito venezuela que que va a hacer y ahora otro país méxico y ahora esto y desde cuando ustedes no se despertaron y vieron que todos somos de izquierda hay pero espéreme que que argentina se salvó porque por mi ley y y en el salvador es un experimento es un experimento social el que estamos viviendo vamos vamos a cambiarles a estos el chef a ver a ver si responden mejor mientras que los vamos exterminando como cucarachas mátense pelense salgan y protesten y denos la oportunidad de meterles plomo cuántas veces no han protestado y sirvió de algo porque porque hay grandes intereses hay tres potencias tres señoras y señores tres potencias en juego aquí ahora yo les voy a preguntar una cosa yo tengo un amo una hipótesis yo tengo un amo y mi amo no me dice quien está con él completamente secreta nuestra relación yo llego a verlo y el amo me trata bien me da dinero me quichiquea me hace sentir especial poderosa única maravillosa empoderada divina preciosa y yo salgo de allá toda toda me siento especial me tira un jet privado me tira una tarjeta de crédito para que yo gaste lo que quiera y me dice usted puede hacer lo que quiera simplemente cuando yo le doy una instrucción usted la hace si usted si yo le digo debe ser tabares pares en la cabeza la una y uno de la tarde usted se para la cabeza digo si mi amor si mi jefe yo me paro yo soy toda suya yo le rindo culto a usted usted cuida de mí y yo cuido de usted ¿me entienden el concepto? hasta ahí estamos todos bien y me dice mira esta carta es lo único que tú tienes que hacer por mí y yo veo esta carta y digo ¿qué es? y esta carta digamos que es la pieza de un rompecabezas escuchen bien lo que presten atención esto es muy importante entonces yo digo bueno me llevo esta pieza del rompecabezas y esta pieza del rompecabezas me dice que yo lo único que tengo que hacer es digamos hablar y alabar a Dios que dice que yo yo puedo hacer lo que yo quiera matarlos de hambre lo que sea pero lo único que yo tengo que hacer lo que mi amo quiere que yo haga es que yo alabe a Dios ay si yo también amo a Dios claro coincide coincide conmigo yo voy a alabar a Dios porque va con mis con mis propósitos con todo lo que yo he aprendido mi casa mis valores claro entonces yo empiezo y le digo a todo el mundo alaben a Dios y ustedes van y dicen si alabemos a Dios y tengo a todo el 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 país convencido de que tiene que alabar a Dios porque pues si somos una gente espiritual coincide yo estoy haciendo bien algo porque va con mis principios yo me esmero lo hago yo no le veo nada malo con lo que mi amo me dijo que yo hiciera entonces viene por ejemplo mi otra amiga ella no sabe que mi amo es este porque todo es un secreto pero mi otra amiga y yo también tenemos el mismo tipo de vida ella viaja en jet privado manda en el país y a ella mi amo le dice lo único que usted tiene que hacer es enseñarle a todo el mundo andar en barco eso es fácil no tiene nada malo va a haber trabajo en el país todos van a estar felices hay mucho mal alrededor tiene sentido entonces yo cojo y mando a todo el mundo y les enseño a andar en barco estoy haciendo algo malo no mi amo y señor yo no puedo hablar de él claro que no mi amiga acá de al lado que me conoce de infancia y hacemos todas juntas ella no sabe que ese es mi amo porque ese es mi secreto amo que quiere que le haga yo nada más solamente enseñalos a navegar en barco mi país todo el mundo diestro con los barcos y así sucesivamente en mi grupo de amistades todos enseñan una pieza de el rompecabezas nadie reporta nadie nadie habla del jefe todo el mundo está bien con con su misión que se le ha asignado nadie tiene la pieza completa del rompecabezas todos están obrando bien claro yo estoy haciendo lo mejor yo creo en lo que yo hago es el pueblo marítimo tatatata tienen el ejercicio sí bueno entonces qué pasa resulta que los que no son amigos míos y no son no son declarados con esa esa energía y desconocen que todo el amo de todos nosotros buenos malos o chuecos o más o menos es el mismo y estamos jugando un juego entonces de pronto yo digo no entiendo por qué esos que están allá dicen que alabar a dios es pecado y entonces los que están allá que no van con lo que yo digo están enojados porque yo alabo a dios no voy a hablar con ellos y ellos dicen no es que alabar a dios es pecado quién es tu amo no no te puedo decir y pasan los años y los años y ellos no saben quién es mi amo ni yo sé quién es el amo de ellos el amo de ellos resulta que les dijo a ellos que mi dios y mi alabanza es pecado y le y entonces ellos le preguntaron y por qué es pecado no porque están adorando a satanás y quién es satanás no satanás es esto aquello lo otro no sé qué ah entonces ellos son satanistas sí ok bueno entonces usted los tiene que destruir porque van en contra de nuestro dios resulta que a los otros del otro lado vienen y le dicen lo mismo y quiénes son esos no pues es que ellos también son satanistas cuando vamos a ver todos están con una pieza con una carta distinta y todos están en conflicto uno con el otro cada país cada persona tiene una carta de la baraja pero todos desconocen que es una sola baraja cuando tú pones las piezas en la mesa tú puedes ver el verdadero panorama de lo que eso infiltra y involucra pero mientras que todos estemos en conflicto convencidos que nuestro jefe nos dice nos dice nos dice la verdad y que lo que nosotros estamos haciendo es correcto vamos a defender el principio que nosotros tenemos correcto entienden con lo que yo les quiero decir todos todos los que estamos jugando no sabemos que la baraja le pertenece a la misma persona pensamos que mi jefe el tuyo el de allá el otro todos pensamos que es un jefe completamente distinto resulta que no lo es es el mismo jefe que ha trabajado distintos conceptos en cada persona y que pasa con esos distintos conceptos que ha enseñado a cada persona el que no sabe que son parte del mismo rompecabezas va a pensar que está mal porque porque a mi me entrenaron de que ese concepto estaba mal pero en realidad cuando yo pongo todas las las cartas en la mesa me doy cuenta que todas son o forman parte del mismo panorama y todas encajan el juego que estamos jugando hoy en día es así mientras que maduro defiende sus principios y lo que su capo le dijo y él y su relación esté fortalecida con su capo que es quien le da de comer a él entonces él está feliz porque su único trabajo es eso muy específico que él en realidad no sabe a qué pertenece esa pieza o qué es lo que esa pieza va a hacer ninguno de nuestros presidentes saben el verdadero plan todos defienden su concepto el que se les fue entregado y la misión que ellos se les dio unas puede ser que tal vez coincidan con otras pero no saben tal vez aparentemente puede ser que yo y tú nos llevemos bien porque a ti también te dijeron que deberías alabar a Dios y claro mi Dios el tuyo es lo mismo o puedo respetar tu religión pero en el momento que yo reciba una orden de que lo tengo que defender a capa de espada y dar la vida por él porque tú juraste que lo harías y hay demasiados intereses que yo tengo que cumplir porque si se cae esta imagen yo me caigo y si yo me caigo mi jefe me deja de dar de comer me desprotege me puede hasta matar entonces en miedo de lo que me va a pasar a mí yo voy a defender ese concepto a capa y espada ustedes están enojados con Maduro y Maduro está haciendo y defendiendo lo que a él lo entrenaron que hacer porque él tiene muchísimos intereses que defender porque su vida depende de eso el problema aquí no es Maduro el problema es quien manda a Maduro Maduro es un títere Maduro no es el que está en el poder y la guerra no es contra Maduro la guerra es contra la persona las personas el verdadero presidente del mundo que controla y gobierna a Maduro y mientras que ustedes no abran ese cerebro chiquitico que tienen que piensen que un papel lo va a sacar y lo va a derrotar porque el problema es Maduro porque esa es la cara que le vendieron a ustedes ustedes no van a entender cómo funciona el mundo nuestro problema no es Maduro nuestro problema es quién está detrás de él quién es o qué está detrás de él y mientras ustedes no lo entiendan van a seguir haciendo el ejercicio cada seis años o cada cuatro años de ir allá hacer la fila perder seis horas de su vida en algo que no tiene que hacer no tiene nada que ver en lo que ustedes piensan que va a pasar y les hacen todo el show y se emocionan y les ponen banderas y les sacan todas las todas las luces de Hollywood se desgarran y se matan y se divorcian y dejan de hablarse entre familias porque ganó o no ganó ustedes no se dieron cuenta cómo es el juego entonces cuando ustedes entiendan cómo funciona el mundo dejan de hacer las colas yo dejé de hacer la cola porque mi problema no es Biden mi problema no es Trump Petro tampoco es mi problema mi problema es que yo estoy en una granja de esclavos todos somos esclavos todos somos comunistas lo hemos sido y no lo sabíamos y defendemos un concepto que cualquiera de los dos lados que te vayas no dejas de ser esclavo mátate por tu como diría celebridad preferida mátense por Biden o Trump los dos tienen una pieza que cuando la pones junta empiezas a ver todo el panorama y como todo encaja porque es el mismo es el mismo mapa cortado en distintos pedacitos y mientras que nosotros nos matamos y nos rasgamos y hacemos todo lo que hacemos el otro está ya riéndose y se miren estos idiotas y es un es un experimento que lo han hecho miles y miles y miles de veces llevan seis o siete receteos y nosotros somos el Truman Show porque ellos nos miran como nos matamos como nos tiramos bombas como nos 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 robamos como nos asesinamos los conceptos que no tienen nada que ver mi honra es que maté a ese señor porque se se comió a mi mujer y que tenía que ver eso el problema no era él tal vez era ella tal vez que tú no cumpliste tal vez que no te querían y te dejaste manipular y lavar el cerebro con cosas que no cuentan vamos a comenzar la lectura quiero anunciarles que tengo un taller taller que yo pienso que deberíamos prestarles tiempo a como nosotros en realidad tenemos control de nuestra vida yo no mi vida no depende de un payaso que gane sea azul o sea rojo mi vida depende de lo que yo manifieste de lo que yo pueda manifestar en mi vida y en mi propia realidad mientras que ustedes le den tiempo a todo este show ustedes están descuidando su progreso espiritual sus ingresos su seguridad su conexión con sus guías con los ángeles sus deseos su verdadero propósito de la vida ustedes deciden si continúan en el show o si empiezan a hacer algo para salir del hueco de pobreza en el que nos están metiendo entonces tengo un taller descubre los secretos y rituales de los ángeles ya está en mi página www.deseretavaresoficial.com y ustedes ahí pueden anotarse al taller súper importante que ustedes se anoten al taller porque en ese taller vamos a aprender a cómo trabajar con la energía de los ángeles y a quién pedirle qué una cosa es que ustedes vayan y le digan ay San Judas Tadeo trae mi novio una novia o uno de cada uno dependiendo porque ahora la humanidad no se sabe y resulta que San Judas Tadeo ni siquiera es el ángel o el santo a quien se le pide y ustedes están perdiendo su tiempo entonces en mi taller tú vas a aprender a quién pedirle cómo pedirle cómo invocarlo cómo utilizar los códigos sagrados en la magia cómo transformar tu vida si tú estás pensando que va a venir Trump o va a venir Superman y te va a alimentar y te va a traer trabajo te vas a quedar sentado pero yo te voy a enseñar cómo mover esa energía para que tú cambies tu vida y pienso que es mejor hacer algo que sentarse a esperar que nos salven entonces www.deseretavaresoficial y ustedes pueden ingresar al taller y tomar el taller el 19 de octubre a la 1 11 de la tarde tiempo pacífico comienza nuestro taller de 2 a 3 horas lleno de información lleno de rituales quieres saber qué comidas darles quieres saber cómo llamarlos quieres saber cómo mover esa energía las invocaciones qué días qué horarios qué colores un montón de información el taller es completamente en línea tú lo puedes tomar desde tu celular lo puedes tomar desde tu tableta desde tu computadora queda grabado para que lo veas dos o tres veces si tomes nota el enlace del taller Brian por favor en los comentarios de Instagram y de Facebook y tengo un cupón que les voy a dar de descuento estoy buscando el código porque de pronto después me dicen no funcionó de serería es que les di el código mal a mí se me olvidan las cosas entonces ángeles ángeles 1 1 1 el cupón de descuento para que se inscriban al taller es ángeles 1 1 1 entonces www.deseretavaresoficial.com entonces otra cosa vamos a estar abriendo un grupo de whatsapp para que se puedan anotar atentos a las redes para que ustedes puedan obtener el acceso para todos estos tips donde vamos a estar trabajando con códigos dándoles tips que funciona o que significa cada uno de esos códigos para que ustedes puedan implementarlos de manera correcta a la vida de cada uno de ustedes entonces descubre los rituales y los secretos de los ángeles este 19 de octubre que va a pasar con Venezuela es como rotunda la respuesta pero pregunta pero vamos a preguntar escuchen bien ya que estamos todos aquí reunidos vamos a empezar a ver maduro va a jugar con el secreto con el la vida de todos nosotros y este hombre impacta no solamente a los venezolanos y es una herida que el mundo entero va a sufrir y esta herida que le va a hacer al mundo es una de esas heridas que aunque él no las haga y no las provoque todas es como que es una de esas personas que la en la historia de la humanidad si no hubiera estado aquí si no hubiera nacido tal vez no lloraría tanto el el mundo como este hombre va a llorar va a hacer que todos nosotros lloremos porque las lágrimas que el mundo va a derramar por culpa de este señor este ser van a ser pocas en comparación al daño que va a hacer aquí habla que él su casa lo que es su gobierno va a estar en una posición que aparentemente va a aparentar ante el mundo que es una situación inestable pero dice que es una ilusión ¿por qué? porque su amo lo va a decir usted haga lo que está haciendo yo tengo su espalda yo lo tengo aquí no se preocupe yo lo respaldo haga lo que haga es como la casa de los tres marranitos caso de los tres marranitos vino el otro sopló sopló pero no le pudo tumbar la casa y hubo mucho show y hubo mucha cosa pero a la hora de la verdad al que tenía la casa de piedra no la tumbó y aquí las cartas están hablando de que su posición continúa fuerte que habrá una situación del pasado y dice que él tiene el respaldo de tres tres primera carta que abra el tarot que poco a poco él va a continuar y que va a escalar a un otro término a un otro movimiento pero aquí dice que él cumple con lo que lo pusieron a él para hacer y habla de que él mantiene una fuerza entonces dice que él ejecuta una situación y que él tiene un respaldo económico increíble entonces deja ver todos pensamos abre un segundo nosotros en un tiempo cuando yo estaba y no veía bien el panorama y hubo el fraude electoral aquí en Estados Unidos dijimos no él va a sacar a haber un movimiento se activa la república nos van a salvar este tipo se va a quedar es solamente un show porque después van a venir y nos van a salvar y Trump y su ejército va a ser lo correcto no vamos a caer en el fraude y todos nosotros nos sentamos a esperar y todas las personas con quien yo hablaba decía no es que dijeron que ellos estaban activando la república que nos iban a a a dar dinero y nos iban a salvar y todos esperamos ese momento donde iba a ser encarcelado Biden porque Bush y todo el mundo y Hillary se iban para la cárcel ¿se acuerdan? y era lo que estaba sonando por todos lados en todas las redes y el deep state y también a epstein y los niños y los túneles y estábamos todos involucrados en la novela ¿se acuerdan? hoy casi cuatro años para cumplirse ya en reelecciones el enmascarado sigue ahí ¿no se acuerdan? todos nos dijeron lo mismo y todos que hicimos nos sentamos porque ya el otro iba a salvar iba a salvar el país y solo había que esperar porque él y su gran ejército lo iba a salvar ¿cómo manejan en el pueblo? con esperanza y fe acuérdense la fe la fe hace montaña o sea hay que tener fe me escribían en los comentarios en instagram ¿dónde está? yo pregunto ¿qué es lo que nosotros vamos a ver con la posición de maduro como dictador presidente o en poder de venezuela escuchen bien la pregunta yo no lo veo a él que sale ahorita aquí dice hay un cambio y ese cambio no quiere decir que reemplazan al mono el cambio es que la gente cambia la manera de pensar y cambia la situación y cambia la energía pero aquí me sale que él al final de los 12 meses sigue con la carta del mago y que es el mago sigue ejecutando el aire está inestable hay movimiento marítimo hay un hay un pequeño cambio que puede ser una negociación que puede ser ok me salgo de la raya tal vez hago una segunda elección pero que yo lo vea que sale aquí habla de que hay una situación que se pone inestable pero habla de que él continúa en una forma de sacrificio saldrá del poder voy a preguntar eso porque yo estoy viendo una situación que se pone tétrica pero que este señor salga para el monte y se salga de ahí preguntemos qué pasa con el actual hombre en comando en Venezuela si este hombre maduro suplantado cambiado por una persona pero aquí no me sale que el hombre deja de trabajar para para el gobierno que nosotros preguntemos de una manera distinta a ver si lo vemos cuál es la verdad de lo que va a pasar con la posición de trabajo de maduro con el gobierno o sea sigue trabajando en esa silla que va a pasar con maduro en estos seis años próximos 2030 30 si él continúa empleado como siervo de su amo allá en Venezuela continúa sentado en esa silla de poder escuchen bien se pueden levantar con picos y palas si quieren pero ahí sale que sigue empleado empleado hay inestabilidad hay un cambio se alzan armas pero aquí habla de que está en casa y está estable que hay una hay un cambio que puede inestabilizar la situación pero yo no digo que es ahora si algo tal vez hay una oportunidad de que algo pase tres año y medio tal vez pero que lleve a un golpe que diga sale no pregunta que si hay intervención de eeuu si eeuu se llega a meter nos metemos todos porque eeuu se mete que quiere decir presten atención para los que no ven porque caminan así se mete china se mete rusia y sus aliados ustedes están entendiendo que el problema es si nos metemos y a todos nos afecta cuál es la posición que va a tomar eeuu con el tema de venezuela gracias a los que están regalándome las estrellitas en facebook me han regalado 290 estrellitas les agradezco a ustedes muchísimo porque eso significa mucho para mí me hacen muy feliz ver que aprecian el tiempo que yo les dedico si van a tomar acción que dios nos ampare si estos llegan a tomar acción y no dice cuándo porque no pregunté dentro de un periodo de tiempo pero esto es tétrico carta del mago toman acción toman acción toma acción el gobierno la pieza que falta tienen en el medio oriente ya todos están enojados ya todos definieron con quienes se van a juntar tienes taiwán ya todos también ya están allá bien definidos tienes acá rusia todo bien definido y se siguen fortaleciendo las alianzas esas tres guerras o movimientos han sido para que empiecen a tomar parte usted está con qué lado con la derecha con la izquierda con el rojo y el azul ustedes están entendiendo eso y eso qué significa que ya que todos tenemos la idea clara y que está bien definido a quién le vamos ahora matense y cuando salte aquí donde es el territorio clave el nido de ratas de cucarachas que somos nosotros hay que exterminarlos y lo tenemos que hacer allá el foco y siempre lo he dicho llevo más de 10 años hablando de esta guerra es este lado porque para derrumbar una potencia como eeuu hay que echarle cabeza y se necesita más de cualquier porta aviones así nomás y lo que se necesita son dos potencias unidas para tumbar una como eeuu porque porque lo que pasa en eeuu afecta todo el planeta pero en especial esta área que no tienen 100% bajo control asia la tienen bajo control o allá el chino camina mirando para el piso allá tú le preguntas a un chino o un coreano que piensa de su gobierno y se voltea no dicen nada 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 te cambian la conversación miran para otro lado es una cosa alucinante como ellos se cuidan porque los tienen tan tan bien controlados inclusive a los que están aquí yo me voy a arreglar las uñas y le pregunto la vietnam que piensa el gobierno no 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 se hacen los que no te entienden te entienden de todo pero con esas cosas porque porque los tienen muy controlados porque allá tú dices algo todos escuchan y te meten en un campo de concentración te entrenan a que si se quema tu casa sacan la foto del dictador y no tu bebé o sea tienes que escoger entre el bebé y la foto y si no sacan la foto y se quema tu bebé te ejecutan interfiere eeuu el resultado ustedes tarotistas que están acá que son torre golpe totazo se desata una guerra internacional que cambia el curso de la humanidad a mi parece que es muy injusto cuando estaba él postulándose para para el anterior para el gran cambio todos estaban así como están en colombia como estaban en méxico como estaban en argentina como estaban acá antes de que subieran y se mataban y se insultaban y allá y defendiéndolo a capa y espada y hoy meten a toda la región en el problema que ustedes eligieron a mí no me parece eso justo que yo como colombiana o americana porque yo soy ciudadana americana yo tenga que estar metido en un problema que no tiene que ver conmigo porque yo lo que quiero es vivir en paz yo quiero tener mi huerta quiero pasarla con mi gato mi perro quiero respirar el aire puro quiero meditar quiero hacer mis cosas quiero estar creativa y no puedo porque porque me meten a mí en un problema que yo no tengo nada que ver con eso ustedes amantes de la de la democracia de esto y lo otro y y lo votaron destruyó su país pero ahora también va a destruir el de todos nosotros yo no estoy de acuerdo con que todos nos metamos en el baile yo no estoy de acuerdo y a mí me están metiendo en un problema donde yo no tengo nada que ver en eso porque a nosotros los colombianos también nos va a afectar ustedes creen que no nos van a bombardear allá en colombia si somos aliados de estados unidos a todos nos afecta y yo pienso que en vez de estar ahí pensando que los saquen que se metan debemos es ponernos neutrales y debemos tomar en cuenta lo que en realidad necesitamos defender nuestra evolución nuestra paz salud mental nuestra calma el amor por la naturaleza nuestra experiencia como seres humanos aquí ustedes trajeron a Chávez se les dijo se les advirtió y lo metieron porque yo tengo que estar metida en este hueco no tuve nada que ver ahí pero como conciencia tengo mucho que ver ahora ahí porque todos están pensando si vaya invádalos no ellos deben vivir su experiencia tal como la pidieron y deben aprender a unirse para poderse salir del hueco hay mucho en riesgo hay tecnología que controla a la gente para que reaccione para que ellos puedan tomar acción y de aquí para adelante es una situación espeluznante hoy me llegó una nota que decía que poder militar está del lado de maduro que van a declarar golpe de estado contra el presidente y todos lo están apoyando es demasiado dinero involucrado en esto hay tres potencias involucradas en esta situación tres potencias señores y señoras y el poder militar está de parte de maduro que pueden esperar los venezolanos en los próximos meses con este movimiento de maduro para sacarlo como va a estar el panorama en venezuela en tierra venezolana toque de que de restricciones muy tenso mucha presencia militar y control en el país cambio van a recibir unas buenas noticias en un mes y medio la intervención ya me vienen a salvar vinieron los extraterrestres me van a salvar donde me puedo acomodar en la nave espacial para que me saquen de aquí nosotros somos tan brutos que si nos van y nos meten en otro lado y nos sacan acá y que se maten ellos y yo salgo tenemos esa semillita de podridumbre dentro de cada uno de nosotros y volvemos a hacer la misma vaina en otro lugar nuestra experiencia aquí es otra y nadie la está viendo y mientras que no la veamos y no la veamos entonces vamos a hacer lo mismo dice no tengo empatía no tengo empatía no 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 es que no tenga empatía que el problema es otro no tengo no espacioto porque querían universidad porque querían médico gratis o por lo que se vendieron y es el resultado El resultado, el problema de toda esta podridumbre tiene que ver con que nosotros no sabemos compartirlo. Entonces, sigan así. Le dieron el poder al próximo y al próximo y lo siguen dando. Y mientras que lo siguen dando, vamos a seguir reprobando. ¿Qué se va a ver en Venezuela? Se va a ver un cambio en un mes y medio. Una especie de celebración. Ya vinieron a salvarnos. El ejército llegó. Invasión. Inestabilidad. Movimiento militar. Como no lo han visto antes. Y esos militares no son venezolanos. Se va a complicar la situación. Van a haber muertes. No veo que se creen. Se salen del hueco. Se pone más inestable. En cuatro meses y medio. Más cuerpo militar. Más gente que empieza a salir de allá. Empieza un aire de pánico. Muertes. Pandemia. Enfermedad. Porque dice que hay un tema de enfermedad muy fuerte. Se ejecuta un plan. Se ejecuta un plan. Se inestabilizan las cosas muy, muy fuertes. Ustedes pensaron que estaban inestables. Espérense nomás. Ahorita se complica. Se tendrán que ir de Venezuela. Pregunta. Aquí una persona. ¿Para dónde cogemos? Si parece entonces nosotros todos estamos en un serio problema de salud. Y lo que se va a necesitar hacer es amarrarse en casa porque si sales te enfermas. Se nos vienen cosas muy, muy tétricas. Dejen de pensar en política. Dejen de pensar en los protagonistas de la novela que estamos viviendo y empiecen a pensar en ustedes. Yo cuando empiezo y entro en problemas y el mundo está en caos, entro a mi centro. Subo frecuencia. Trabajo mis velas. Trabajo mi energía. Trabajo en prepararme para lo que yo en realidad necesito. Si gana, se queda, lo sacan o pierde. Yo necesito estar bien. Yo necesito estar en paz. Yo necesito estar en control de mi realidad. Y dejen de pensar en novelas y en protagonistas. Y más bien enfóquense en su propósito de vida, en sus necesidades. En desconectarse de tanta angustia en la que estamos y en tomar control de su vida. Yo soluciono mi vida a punta de velas. A punta de ofrendas. A punta de oración. Y ustedes están vibrando bajo. Comiéndose el cuento. Están en pánico. Y una cosa es saber lo que viene. Y otra cosa es esperarlo. Y otra cosa es hacer algo al respecto. Y yo, cuando yo veo que viene la avalancha, yo empiezo a prepararme energéticamente. ¿Cómo puedo sobrevivir una pandemia? Necesito subir energía y subir mi campo energético para que no entre en miedo y yo pueda manifestar. Bueno, no tengo dinero ahorita porque trabajo y gano justo lo que necesito. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Fácil. Empiecen a mover la energía para atraer la abundancia, para atraer la salud, para atraer la protección, para atraer la guía. Para atraer lo que necesitan, los alimentos. Yo desde niña, en casa, había una necesidad. Nos poníamos a orar. Después, cuando ya mi papá no molestaba tanto por las velas, entonces se hacían las velas, se hacían los baños, se hacían los riegos, se hacían los rituales para abundancia y salir del problema. Y debemos ser prácticos. O nos sentamos y nos comemos la película y seguimos angustiados porque angustiados no resolvemos ni llorando tampoco. Yo me pondría a trabajar y a buscar la solución porque el capo de los capos, llamando la orden, agárrense. Y a todos les dio las piezas para que comience el proceso de exterminación. Les comparto nuevamente el cupón, angeles111, no, angeles111, o sea, 111. Angeles111, www.deseretavaresoficial.com Como la encuentran, en la pestaña de arriba, de la mano derecha, hay una pestaña que dice Workshops, eventos en vivo. Le picas ahí. Y ahí te va a dar todos los talleres anteriores y el que viene. Para que tú puedas ingresar a mi taller, recibir el 25 off, para que tengan ustedes la oportunidad de ingresar, tomar el curso, aprender a trabajar la energía, a tener control sobre tu vida, manifestando las cosas que en realidad tú necesitas. Dejen las distracciones. Esto no nos está llevando a ningún lado. Estamos todos en pánico. Yo estoy en pánico. Y yo llevo tres días sin dormir. Después dije, Desiree, ¿por qué estás en pánico si tú no reaccionas así? Porque me comí la película. Y bueno, sé que viene el virus, sé que viene esto, sé que viene el hambre, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Me quedo acá y lloro y lo veo pasar o me pongo a manifestar la plata que necesito para prepararme? Yo me voy a poner a manifestar la plata que yo necesito para lo que viene. Porque cuando venga el golpe y todo se paralice y no haya ingresos y no haya comida y no haya esto, entonces ya no lo voy a solucionar. Yo me manifesto la plata ahorita para comprarme yo el almacenamiento que necesito, los medicamentos que necesito para tener el dinero en el banco porque no va a haber trabajo. Eso es lo que yo necesito hacer. Así es como yo tomo control de mi situación, no que yo después me haga la fila a las tres de la mañana para ver si me tiran una aspirina. O no, y llego yo. Ah, no, resulta que ya no hay aspirina. No, yo me preparo con la aspirina ahorita. Yo me preparo con mi almacenamiento ahorita. Yo me preparo con mi refugio ahorita. Y me pongo a trabajar. Entonces, uno necesita ponerse a trabajar. O reaccionamos y seguimos en pánico. O hacemos algo al respecto. Yo me voy a poner a hacer magia. Yo me voy a poner a trabajar mi energía, a trabajar mis rituales, a trabajar mis altares como siempre lo he hecho. ¿Y qué deben hacer los venezolanos? Deben hacer lo mismo. Si tienen granja, tienen lo que sea. Pero no oran, están enojados. No meditan, no piden ayuda. No visualizan, no hacen el trabajo energético que hace. Lo malo lo convierte en algo bueno. Y la magia y la ayuda divina y los ángeles cambian toda esta energía negativa y la convierte en algo positivo cuando nos conectamos con ellos, cuando pedimos la ayuda, cuando movemos la energía. Y nos ponemos a hacer algo constructivo que nos puede ayudar y sacar del problema. Trabajo individual, súper importante, como dicen acá. Ven a ver, los leo, a ver qué están diciendo por acá. Ahí vienen unas locas que cogí y las bloqueé. ¿Cuándo será la próxima pandemia? Pregunta. La pandemia comenzó. ¿Dónde has estado? ¿Y los pájaros? ¿Dónde has estado? Nosotros no hemos salido de una porque todavía hay que COVID, que esto, que el otro todavía está ahí. ¿Y el dengue qué es? Nosotros estamos de una en otra, sí. Vamos de un juego al otro. Yo prefiero que empecemos a hacer meditaciones, que empecemos a hacer toda clase de movimiento energético, que ponernos a llorar. Yo no tengo control con lo que pasa con Venezuela. Me da mucha pena. Yo a los venezolanos los adoro. Me da mucho dolor verlos en la posición en la que están. Todos fuimos y estamos siendo engañados con el cuento. Porque todos les seguimos la idea. Y ha funcionado. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en ustedes? ¿Cuántos de ustedes han despertado? ¿Cuántos de ustedes meditan? ¿Cuántos de ustedes trabajan su energía? Yo no veo ninguno que dice ahí, yo, yo. ¿Verdad que no? Trabajan la energía del control remoto. Venga a ver. ¿Qué si nos van a volver a cuarentena? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué se hace en cuarentena? Se trabaja en uno. Se medita. Se despierta. Se educa. Se tiene contacto con la naturaleza. Pero ahora va a ser más chistoso. Porque ahora van a decir es que si sales al patio. Pasa un pájaro y te enferma. Entonces ahora sí no pueden salir de la casa. Porque va a pasar el pájaro y los va a enfermar. Pero si tú estás en tu centro. Y estás conectado. Y estás meditando. Y estás en tus cosas. En ti. En tu energía. Subes frecuencia. Manifiestas lo que necesitas. Y no te dejas controlar. Y apagas la televisión. Bailas, cantas. Te diviertes. tú necesitas entrar en contacto con tu ser con tus ángeles con tu poder superior o te vas a dejar seguir controlando lo único que no pueden controlar es tu mente tu poder tu campo energético tu conexión al menos de que tú seas y te desconectes y sigas desconectado aquí dice una persona dice yo lo hago y es mágico espérame otra realidad carito me alegra que lo haces se le escape a toda esta campaña de veneno de maldad de la que estamos siendo partícipes lo siento mucho por Venezuela yo quisiera que no les estuviera pasando esto lamentablemente es así y a todos nos va a afectar a toda la región están levantando bombitas a ver a ver tirando a ver cuál pega y saben que está funcionando yo soy Cere Tavares les agradezco a todos ustedes su tiempo no se olviden de visitar mi página www.deceretavaresoficial.tv.com para más contenido en exclusiva aquí no se puede hablar quién sabe si el video me lo tumban ya saben ustedes cómo es el cuento gracias a ustedes que me han regalado trescientos veinticinco estrellitas les agradezco mucho por su participación les pido que me dejen sus comentarios los voy a leer compartan el video por favor con sus seres queridos mándenlos por Instagram por Whatsapp pueden compartirlo de esa forma los pueden compartir también en sus en sus muros en sus redes sociales si les pareció que les ayuda de alguna forma que les responde alguna de sus preguntas lo siento mucho espero que ustedes puedan unirse puedan buscar y encontrar una diría yo un consuelo como lo ha sido la magia para mí que me ha no solamente transformado la vida me dio la oportunidad de criar a mis dos hijos sola y transformar y y atraer la abundancia y la estabilidad económica y les he podido dar a mis hijos lo que ellos han necesitado gracias a todos los rituales y los secretos y las conexiones y peticiones a cada uno de los ángeles y espero tener la oportunidad de poder enseñarles a ustedes cómo transformar y cambiar su vida ángeles 11 111 111 ángeles 111 o sea 111 es el código ángeles 111 es el código de descuento para que ustedes tengan el descuento en nuestro próximo taller el cupón se vence en pocos días espero que ustedes tengan la oportunidad de aprovecharlo y ingresar www.deseretavaresoficial.tv.com el taller se llama cómo descubrir los secretos y rituales con los ángeles yo soy seretavares nos vemos en el próximo vídeo buenas noches adiós